¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Divide en el suelo y abiertamente visible en cada distrito se alzan distintos templos putodiados por un ideograma divino de grépito en pozo, infamia hecha carne, huesos y sangre, antropomorfo acero y carbono como nuevo pétice plomo para los débiles han confiscado la fe transformándola en una cruel aberración su legado persiste llevando a sus semejantes a la sumisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mono frente a mono Mono frente a mono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!